Bienvenido a la familia Unilebrista, somos una universidad acreditada en alta calidad. Como especialista o magíster en las diferentes áreas de las ciencias económicas, administrativas y contables, podrás potencializar tus oportunidades laborales, contribuyendo con ética y liderazgo a la transformación social. Universidad Libre, 100 años, educando en calidad para la justicia y la paz. ¡Inscríbete!